Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Esta experiencia es muy importante para mí Porque se puede ver lo que es como para diferentes partes del mundo Como difícil es para ellos para jardinar Aquí es simple cosas en los Estados Unidos Que no tenemos que preocuparse Como tener agua para nuestras plantas Cuando ellos quieren poner en una planta Cuando ellos quieren poner en una planta Para que puedan tener food Ellos face la problema de no poder Porque no tienen agua Y es algo que no se puede ver en los Estados Unidos Así que es un nuevo espectro de problemas Que no tenemos que ser acostumbrados Que no tenemos que ser acostumbrados Así que luego en la vida Cuando llegamos a la realidad Que no tenemos que necesito Que necesito para estos problemas Que no tenemos que preparar Que no tenemos que ser preparados Asiamos a venturar Y estar completamente clueless Y irnos a un montón de problemas Así que es unico Es unico para tener esta experiencia Que nos vamos a aprender muchas cosas Y es muy divertido para mí Porque tengo que trabajar con los locales Y ver cómo es una diferencia Y cómo importante es para ellos Y cómo es importante Y me hace sentir bien Es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Levantan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Debe que para el nombre Fuego 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 Que tú sabes por dónde Chose el fin Puy 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 Seale ¡Gracias!